Iglesia, la luz del mundo. Es un hombre de nuestro Dios, un apóstol que Dios sentió, para guiarnos por el camino de la luz, preciosa luz. A su lado no hay temor, y en sus manos está el perdón, pues es guiado por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor sea con ustedes. Amén, así sea, Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor sea con ustedes hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde, amén. Dios les bendiga, así sea, Dios les guarde. Dios les bendiga hermanos, Señor les guarde, Dios les bendiga. Dios les guarde, el Señor para siempre. Gloria, así sea, Dios te pague, Dios te bendiga. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén, así sea. Así sea. Han orado por su hermano, y su hermano está delante de ustedes. Vamos a acordarnos de todos los mensajeros que andan por el mundo. Los que andan llevando la bendita palabra del Señor. Digámosles que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que sea también con nosotros. Nos dé de su gracia y de su bendición, y podamos deleitarnos recordando, platicando de las cosas santas de nuestro Dios. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Que deseara, sin unirme a vuestras voces juveniles, que traen esa alegría para su hermano, en el nombre del Señor Jesús. Yo he tenido ese propósito en Cristo Jesús, de estar con vosotros y poder recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. El himno 403 de nuestros himnarios, nos trae un pensamiento, al menos de lo que su hermano siente del pueblo del Señor en su juventud. Hace 10, 15 años, que hermanos, para mí estos cantos, estas canciones espirituales, llenaban mi corazón y me hacían sentirme como un ser poderoso y fuerte que iba al frente de su ejército, enarbolando la bandera y gritando un himno de triunfo. Que a gusto es combatir sin retroceso, nada nos podía detener, nada nos podía frenar, nada nos hacía que nos amedrentáramos, al contrario, estaban los hermanos firmes en el anhelo espiritual. Han pasado el tiempo, han surgido quizá otros hermanos, tal vez de algunos que hermanos estaban entre los 14 años, 13 años, hermanos, se recuerden de esos momentos de esos momentos de felicidad, de alegría, cuando se hacían las marchas y su hermano iba, hermanos, viéndolos por donde iban caminando y se ponía inmediatamente en la parte siguiente, levantaba su mano y le saludaba, Dios los bendiga. Donde estarán los hermanos, ese grupo de santos que se juntaron y caminaron con nosotros y yo, hermanos, me enorgullecía de ellos. Algunos tendrían 20 años, algunos tendrían 25 años. Los que tenían 25 años, hoy, hermanos, hablando de 15 años, hoy tienen 30 años. Estarán con nosotros, estarán con nosotros, convivirán con nosotros, habrán hecho un trabajo espiritual por la obra de nuestro Dios. Si así lo han hecho, mi corazón se alegra y les dice, bendito sean de Jehová los que han hecho esas obras. Los que tienen poco tiempo, un poco tiempo menos, hará 10 años. Dios hará, hermanos, todavía esa fecha en que quizá eran los últimos días en que pasaban los jóvenes para llegar a reunirse cruzando las calles, pero que había ese entusiasmo creyendo que las calles por donde íbamos pasando y por donde iban cruzando eran campos de batalla y que enfrente estaba el enemigo y contra él íbamos a luchar, pero había un valor interno en el corazón que nos hacía hablar y triunfar con nuestras alabanzas. ¿Dónde estarán los hermanos? ¿Dónde estarán los hermanos? ¿Hoy tendrán 30 años? ¿Andarán a los 28 años? ¿Se habrán casado quizá a los 25 años? Y yo me vuelvo a preguntar, ¿y dónde están? Gloria sea al Señor los que así responden, gloria sea a Cristo las que así responden, porque yo sé que hay muchos que todavía están con la misma firmeza espiritual. No me importa el lugar, la iglesia se ha extendido por todo el mundo, los hermanos se han esparcido. En un momento o en un tiempo pensamos que sólo estaba reducido, hermanos, a nuestra patria y decíamos este hablando que la íbamos a llenar del Evangelio de Cristo, que se oiría en esta patria un canto nuevo de triunfo de que el Señor, hermanos, iba llegando a los corazones. Hoy no, ya no está sólo en este lugar, hoy esa patria, hoy esa doctrina ha trascendido los lugares, las patrias, las naciones, a Allén del Mar, ha llegado a lugares lejanos, a otros, ya no a otros países, a otros continentes. Y en aquellos continentes hay algunos hermanos que estaban en su juventud aquí con nosotros, que Dios los bendiga. Vamos cantando este himno, algunos hermanos lo recuerdan, lo conocen bien, porque lo cantan en sus reuniones que tienen. Otros se les hará un poquito extraño, pero era un himno de alabanza. Ojalá alcance a llegar nuestra voz, no la voz material, no la voz física, ojalá llegue nuestra voz espiritual y el anhelo de nuestro corazón. Aquellos que trabajando en la viña del Señor están esparcidos por todo el mundo. Cantémoslo para la gloria del Señor. Luchando con valor hasta vencer, como se obtiene la sabiduría, como se llega al trono celestial. Seguir nuestras misiones ilusorias, luchar con la doctrina revelada, que jueguen nuestros nombres en la historia. Juventud, juventud, bendita seas. Juventud, juventud, sigue adelante, luchando con heroísmo y con valor. Seguir luchando, juventud amante, y el orgullo seréis del Salvador. Seguir vuestras misiones ilusorias, luchar con la doctrina revelada, que queden vuestros nombres en la historia. Juventud, 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 bendita seas. Juventud, empuña la espada. La doctrina bendita de Jesús, que a su siervo le ha sido revelada. Al ungido y apóstol del Señor, seguir vuestras misiones ilusorias, luchar con la doctrina revelada, que queden vuestros nombres en la historia. Juventud, juventud, bendita seas. Así es, y será siempre para la gloria de nuestro Dios. Hay un pensamiento en la alabanza que debemos de tener nosotros. Que a gusto, es un placer, es una satisfacción, que a gusto es combatir. Pero ese combate, esa liga, esa pelea debe de llevar hermanos una vida. Debe de llevar un valor, un esfuerzo que se manifieste sin retroceso. ¿Qué es retroceder? Es volver atrás. ¿Qué es retroceder? Es volver atrás. Y nosotros no son de los que vuelven atrás, sino de quiénes. De los que van siempre hacia adelante. De los que van en triunfo. De los que van hermanos y siendo por la palabra de Dios más que vencedores. Así es, luchando con valor. ¿Qué necesitamos? No tibieza. No una, ¿qué diríamos? Pues este, así lo dicen, así quieren que cantemos. Vamos sintiendo. Tenía yo y pienso en un himno, hermanos, que su hermano siente. Para entonarlo, para la gloria de nuestro Dios. Pero esa, 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 esa alabanza debe de sentirse. Debe de experimentarse. Debe de nacer del fondo de nuestro corazón. Y decimos nosotros, luchando. No con tibieza. Sino con qué cosa. Con valentía. Luchando con valor. No para hermanos perder. Se pierden los que no tienen, hermanos, valor. Se pierden los que no están firmes. Se pierden los que están débiles. Los inseguros, dice el hermano. Estos son los que se pierden. Luchando con valor hasta vencer. Y si en la lucha se pierde la vida. ¿Qué dice nuestra alabanza? Ya con Cristo la vamos a encontrar. Luchando con valor hasta obtener. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? O ¿cómo se obtiene la sabiduría? Buscando, leyendo, escudriñando. ¿Cuándo y en qué tiempo? Ojalá y entendamos lo que estamos cantando. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Con el temor de Dios. Con la análisis de la santa palabra de Dios. Con escudriñar, hermanos. ¿Cuándo y en qué tiempo es para nosotros la bendición del Señor? ¿Cómo se llega al trono celestial? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llega al trono celestial? ¿Al reino de los cielos? ¿Se hace qué cosa? ¿Al reino de los cielos qué cosa? ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? ¿Quiénes son los que lo conquistan? ¿Quiénes son los que lo ganan? ¿Cómo se llega al trono celestial? ¿Así debe de ser nuestra lucha? Peleando, guerreando, con valentía. ¿Al reino de los cielos se hace qué cosa? ¿O el reino de los cielos sufre violencia? Porque le está sufriendo esa fuerza y esa, hermanos, violencia de parte de nosotros. ¿Cómo lo hizo, hermanos, el Señor nuestro Dios delante de un hombre? ¿Se sentía el Señor casi vencido? Y le decía aquel hombre, déjame, porque ya raya el alba. Pero aquel hombre le hacía violencia, lo abrazaba, lo apretaba. Le decía, no te dejaré, hasta que no me bendigas. ¡Qué grande dicha! ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Jacob significa usurpador. Jacob significa alguien que engaña. Eso era el tiempo atrás. Ya no será más tu nombre, Jacob. Ahora será tu nombre, Israel. Porque ha luchado con Dios y ha salido victorioso. Hermano joven, hermana señorita, ¿sabes lo que estamos cantando? Yo no lo pensé, yo no lo analicé ni estuve. ¿Qué les voy a decir del canto? Yo llego y lo que el Señor pone en mi corazón, eso es lo que hablo. Y eso es lo que siento. Quisiera infundir en vuestros corazones estas palabras. Y que quedaran grabadas, más fuertes que el cincel. Que el Espíritu Santo penetrara, como penetra su palabra. Como una espada de dos filos, hasta la profundidad. Y llegara a vuestra alma y así quedara grabada. Dios nos ayude. Seguid. No nos vamos a detener. Nada nos va a frenar. No obstante que haya obstáculos. Que nos amenacen con el miedo. O que nos hagan la señal de silencio. No nos va a detener a nosotros. Seguid. Vuestra misión no es ilusoria. Estoy hablando con hermanos que tienen hermanos hablando 25 años para acá. 28. Quizá hermanos en comprensión. Algunos este 24, 23. Pero estoy hablando de alguien que conoció algo de sus padres. O yo algo de su madre. Supo escuchar algunos consejos el día 14. Y empezaron a platicarle de cómo era en el principio. De lo que oyeron de los hermanos que han hablado en este lugar. Y ellos les platican cómo principió la obra del Señor. Su hermano estuvo el 6 de abril. Y les habló hermanos de cómo principió la iglesia del Señor en este lugar. No eran los que estábamos. Hoy no está toda la iglesia. Está la mayoría de jóvenes que invité hermanos de la periferia. Y que quise que estuvieran con su hermano en este momento para alegrarse con ustedes. No fue ilusorio, no fue ilusoria la lucha que ellos enfrentaron. No fue algo de imaginación. Ese hombre si hoy volviera a salir de donde están sus restos para estar con nosotros. Él se alegraría, glorificaría a Dios, ensalzaría el nombre del Señor y nos daría bendiciones a raudales. ¿Por qué? Porque su lucha no fue una lucha de ilusión. No fue una lucha de imaginación. Él oyó la voz de Dios y sabría que sería de bendición. Sabía en quién había confiado tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y será que cosa. Hoy es de bendición decir Aarón Joaquín es decir un apóstol de la historia espiritual de la iglesia del Señor. Luchad por la doctrina revelada. El Señor la ha revelado. No fue de ningún instituto. No fue hermanos de ninguna academia. No fue hermanos de alguna, de alguna hermanos centro teológico. No hermanos. Él fue directamente de parte de Dios instruido, enseñado. Que queden vuestros nombres en la historia. Si quedan. ¿Cómo recuerdo yo el nombre del hermano Aarón? ¿Cómo recuerdo el nombre de la hermana Elisa? ¿Cómo recuerdo el nombre de los hermanos que trabajaron en la obra del Señor? Cuando el hermano Ignacio Castañeda allá hermanos en la 12 de octubre. Hermanos cuando pasaba. Hermanos dice que la imagen de la madre del Señor. Una mujer que han pintado según la imaginación de los hombres. Y el hermano, hermanos salía. Se ponía afuera del templo. Se subía hermanos en una pues como mesita. Hermanos le ponían el micrófono. Y empezaba a hablar. Y la gente que pasaba se burlaba. Pero el montón de hermanos lo empezaba a rodear. Y oía lo que estaba explicando. Hombres de Dios llenos del espíritu de valentía. Que no se arredraban. Entre más gritaban cállate loco. Más alzaba su voz. Esta es la iglesia de Dios. Qué bonito. Qué fe. Qué espíritu de los hermanos antiguos. Qué hermanos enseñanza nos dejaron. Y qué hermanos siente nuestro corazón. Del hombre que se levantaba en las mañanas. Hermanos es hora de que se llega a la oración. Hermanos procuren tener arreglados sus hogares. Porque esto es bueno. Puesto que dignifica nuestra colonia. Y empezaba a hablar y hablar y hablar. Y cuando se llegaban los días de festividad. Estamos cercanos a los días de fiesta. Se huele la fiesta. Se siente la fiesta. Ya la estamos viviendo. Hombres que se me pusiera a mencionar a cada uno de ellos. Hermanos no terminaría en el momento que tengo. Para dedicarlo para vosotros. Pero sus nombres quedan en la historia. No quieres que tu nombre hermano. Quede en la historia. No quieres hermana que tu nombre quede en la historia. Que queden vuestros nombres en la historia. Y luego nos dice el canto. Juventud bendita seas. Y el hermano Samuel te dice. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Pero corresponde a vosotros. Responder a la exigencia espiritual del evangelio. Tomen su lugar. Tomen sus puestos. En el nombre del Señor. Y platiquemos. Porque yo no siento que venga hermanos a instruirles en la verdad del evangelio. Vengo hermanos a platicar con ustedes. Porque la instrucción la han recibido constantemente. Ya sea hermano de los que su hermano envía a las iglesias. Como de los hermanos que colaboran conmigo en este lugar. Ayudándome con la tarea espiritual. Tengo presente cuando yo andaba hermanos en aquellos lugares de Europa. Estaba con los jóvenes. Oía del hermano hermanos cuando se comunicaban conmigo. ¿Qué es lo que están haciendo en la iglesia? ¿Qué es lo que hay? Ay hermano. Les tocó al hermano Agustín. ¿Y qué es lo que hace el hermano Agustín? El hermano Agustín está juntando a los jóvenes. El hermano está juntando a los antiguos. A los padres y a las madres. El hermano ha querido que se junten todos. Para que haya responsabilidad. Que oigan los padres. Lo que les dice a los hijos. Y que oigan los hijos. Lo que les dice a los padres. Y ha formado una unidad. Para que en todos haya interés. Por las cosas de Dios. Entonces no es hermanos. Venir a decir. Traigo un mensaje. Hermanos que es para vosotros. Una instrucción nueva. Quiero recordar con vosotros. Convivir con ustedes. Que vean mi rostro hermanos. Más cercano a ustedes. Para animarnos. ¿Para qué? Animarnos mutuamente. Ustedes se animan con su hermano. Y yo me voy a animar con ustedes. Y yo me voy a alegrar con ustedes. Porque aunque mi habitación. Hermanos se vaya deshaciendo. Paulatinamente. El edificio espiritual. Que el Señor me permite. Hermanos. Estar construyendo. Con hermanos. Mi palabra. Con mi visita. Se va renovando. Creciendo. Y agrandando. Y fortificando. Cada día más. Y no estoy pensando en mi alma. Estoy pensando en la iglesia del Señor. Ese edificio. Sois vosotros. Por la gracia del Señor. Y eso es lo que anhelo. Con todo el corazón. Entonces. Que nos animemos mutuamente. Su hermano con verlos. Su hermano con contemplar. Con saber hermanos. Que ustedes se encuentran en este lugar. Y ustedes con oír. Una palabra de aliento. Para vuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. De lo que a veces. Pudiera entristecernos. Eso es lo que siente su hermano. Y por eso quiere estar con ustedes. Como que algo. De lo que sucede. De lo que nosotros hermanos. Que estamos contemplando. De las cosas que estamos viendo. De los otros. De lo que oímos hermanos. A veces a nuestro alrededor. Pudiera despertar. Una inquietud. En nosotros. En los jóvenes. En la iglesia del Señor. ¿Verdad? Pues que diría. Pero principalmente. Mi plática. Es para vosotros. Presente. Y futuro. Del pueblo. De nuestro Dios. Que es hermanos. La prosperidad. Del mundo. Parece que el mundo. Va hermanos. Creciendo y prosperando. Pero así es. Así se ve. Porque su fin. No es hermanos. Como ellos lo piensan. Dijo el salmista. Hermanos. En su pensamiento. Que tenía. Cuánto me entristecía. Y yo. Cuando veía. La senda de los malos. Cómo se fortalecían. Cómo su ganado. Estaba. Gordo y grueso. Cómo había riquezas. En ellos. Mientras que nosotros. O el salmista. Se sentía. Hermanos. Este. Humillado. Y quizá hermanos. Desprotegido. Pero venido. A la casa de Dios. Entendí. Cuál era. El fin de ellos. Y el fin de ellos. Cuál es. Dijo aquel joven. Que estaba hermanos. En el. En el suplicio. Hablando de aquel hermanos. Tercero. Quinto joven. Que estaba padeciendo. Bajo. La dureza. Y la rigidez. De aquel rey hermanos. Que gobernaba. Para hacerlo. Hermanos. A fuerza de. De nervios. De toro. Hermanos. Quebrantar. Las leyes patrias. Le dijo. Tú. Rey. Hace lo que tú quieres. Porque tienes el poder. Porque tienes la fuerza. Y por eso lo estás haciendo. Pero ignoras. Que tú también eres. Mortal. ¿Qué cosa es? Es mortal. Y que también como yo. Vas a dejar de existir. Pero sólo que tu muerte. Va a ser de dolor. Y de aflicción. Mientras que la del justo. Será de triunfo. Y de alegría. En los brazos de Cristo. El Señor. El Señor Jesús dijo. En la primera de Juan. 3.13. No quiero que lo lean. Yo se los voy a decir. Hermanos míos. No os extrañéis. Si el mundo. Os aborrece. Porque nosotros. No somos del mundo. Hay de aquel. Que quiere acomodarse. En el mundo. Hay de aquel. Que sueña. O que lamenta. Cualquiera de las dos cosas. Que sueña. Querer ser grande. En el mundo. O que lamenta. La grandeza. Que tiene el mundo. El mundo. Dice una de nuestras alabanzas. No es que cosa. Sólo vamos. De pasar. Sólo vamos. De qué cosa. Los tesoros. Las glorias. Lo que podríamos obtener. No fue para eso. Es que haya un corazón. Que esté pensando de esa manera. Yo no conozco vuestros corazones. Quisiera poder llegar. Hasta el fondo de vuestras almas. Y poder analizar perfectamente. Los sentimientos que hay en vosotros. Pero todo lo que su hermano ha hecho. Hermanos. Y está haciendo. Para bien de vosotros. En las cosas materiales. No es para que haya un engrandecimiento material. Es para que tengáis una confianza en Dios. Y estéis con más tranquilidad. Si es que os incita. Y provoca hermanos. En vuestros corazones. El deseo hermanos. De conocimiento. Para que tengan hermanos delante. Hermanos del mundo. Una profesión. No es para que esa profesión. Los haga vanidosos. Y soberbios. Presuntuosos. Y menosprecien al pueblo de nuestro Dios. No. Al contrario. Es que para. Para que con eso. Que obtengáis vosotros. A través del mundo. Se transforme. En una piedra hermosa. Que brille. En la corona espiritual. De la iglesia del Señor. Eso está sintiendo hermanos. Nosotros. Y está sintiendo su hermano. Con todos vosotros. Ese pensamiento espiritual. Porque el justo. El que es limpio de corazón. Tiene una enseñanza espiritual. Tanto más grande seas. Tanto más debes de qué cosa. Tanto más debes de humillarte. Así es. ¿Quién quiere de vosotros. Ser mayor. Ser el más grande. Conviértase en qué cosa. ¿De quién? Servidor de sus hermanos. Servidor del pueblo de Dios. Así es. Nosotros no somos del mundo. Así nos lo dijo el Señor. Así está hermanos. Permanente. La oración eterna. Delante de nuestro Dios. Y estaba hablando el Señor. En los últimos momentos. En los momentos de agonía. No era un anciano decrépito. Que estuviese arrastrando. Que estuviese arrastrándose. Porque ya no podía caminar. Todavía era joven. Dice la palabra de Dios. Sin saber exactamente. Como de unos 30, 33 años. Todavía tenía hermanos. La fuerza. La virilidad. La que diríamos. La fortaleza para andar. De un lado para otro. Sin embargo. Él sabía. Que su hora. Había llegado. Tú así lo quieres. Tú has puesto. Este cáliz en mí. Señor. Yo no lo quisiera llevar. En pero no se haga. Mi voluntad. Sino que cosa. Y en su oración. Que leemos. Cada santa cena. Tomamos unas palabras. Que las hemos de adjudicar. En este día. Para nosotros. Con la ayuda del Señor. Juan 17. Que es la oración. Que está haciendo Cristo. Y permanece. Porque Él. El que la hizo. Quien hermanos. Habló estas palabras. Está a la diestra. De Dios. Esta que cosa. A la diestra. Del Padre. Sin embargo. Nuestra fe. Nuestra esperanza. Nos reunimos. Estamos con un propósito. En este lugar. En este. En este lugar. Es para alcanzar. El reino de los cielos. Es para qué. Y quien nos dio. Esa confianza. Quien dejó. Esas palabras. En nuestro corazón. Ahora estoy. Que cosa. Pero voy. A ti. Y tú hermanos. ¿A dónde vas? Y tú hermana. ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus miras? ¿Cuáles son las expectativas que tienes? ¿Qué es lo que anhela? Hermanos. ¿O qué es en lo que estamos seguros? ¿A qué hemos venido? A la iglesia del Señor. Hermano joven. Hermana señorita. Estamos pensando. En lo que estamos nosotros hablando. Para fortalecer nuestra fe. Para animarnos. En nuestro camino espiritual. Queremos ser santificados. ¿Y qué cosa es ser santificados? ¿Queremos ser apartados? ¿Queremos tener un lugar especial? ¿Queremos que las palabras. Dichas antiguamente por el Señor. A un pueblo. Que Él escogió. Se repita en nosotros. Ese pueblo nos ha puesto la muestra. Hermano. ¿Para ti qué es el tesoro más grande? Para mí el tesoro más grande. Es que me den mil pesos. Dice el joven. Para mí el tesoro más grande. Dice la joven. Es que me pusieran un cuarto exclusivo. Arreglado con todas las cosas. Cada quien está pensando. ¿Cuál es su tesoro? Porque están pensando. En las cosas que. Para mí mi tesoro. Dice el hermano. Es alcanzar en mi estudio. Un lugar prominente. Que me den un hombre. Una personalidad adquirida. En la universidad. Y que sepa toda la gente. Lo grande que soy. Ese es tu tesoro. Pues a eso te estás. A eso te estás inclinando. A eso estás. ¿Qué cosa? Llevando tu corazón. Pero Dios. No es ese su tesoro. De Él son todas las cosas. Y Él tiene un especial tesoro. Y ese especial tesoro. Era el pueblo. Que Él había. ¿Qué cosa? Adquirido. Este sacado. Con mano fuerte. Y con brazo hermanos. Extendido. Así lo hizo el Señor. Tú no quisieras ser. El tesoro de Dios. Tú no desearas hermana. Ser el tesoro de Cristo. Pues es tiempo. Solo que nos llenemos. Nuestra mente. Solo que dejemos penetrar. Y como decimos hermanos. En nuestra alabanza. Deja penetrar la luz. La luz de quién. La luz de Dios. Que esa hermosa luz. De Dios. Que esté. Fulgurando en quién. Que la hermosa luz de Dios. Fulgure. ¿Qué cosa? Y entonces. Seremos felices. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta aún después de la muerte. Porque después de la muerte. Estaremos con Él. Por toda la eternidad. ¿No lo estamos meditando? Yo dije hermanos. Que venía. No hermanos. A exhortarles. A traerles una enseñanza. Sino un recuerdo. De lo que ya nosotros. Hemos. Escuchado. En otras ocasiones. Si el mundo. Os aborrece. ¿Qué está diciendo? Si el mundo. Os aborrece. Al que vamos siguiendo. Al que dijo. Hermanos. Yo soy el camino. Y tras ese camino. O en ese camino. Queremos andar. Ese que nos dijo. Eso. Dijo. Sabed. O nos vuelve. Otra vas a repetir la palabra. Si el mundo. Os aborrece. Sabed. Que a mí. Me ha. Aborrecido. Antes. ¿Cuándo? Antes. Antes que a vosotros. O somos gente temerosa. Medrosa. Cobarde. Hay quien de nosotros. Todavía. Hermanos. Cuando ve un cuarto oscuro. Se atemoriza. Entrar a ese cuarto oscuro. Cuanto más. Seguir en el camino. Del desprecio del mundo. Del aborrecimiento del mundo. Del que el mundo no nos tenga en cuenta. Porque no somos que cosa. Somos de Cristo. Y que hicieron con Cristo. Le aborrecieron. Antes que a nosotros. Quizá nos hace falta. Una instrucción de eso. Quizá tengamos que ser nosotros. Enseñados. Y no tengamos en estima. Lo que hemos abrazado. Y lo que se nos ha ofrecido. Y el privilegio. De ser elegidos de Dios. Porque no se nos ha hablado. Hermanos. Del fin del mundo. Porque no se nos ha hablado. De la condenación eterna. Porque nosotros no somos de esos. Que estemos sirviendo por temor. Servimos por amor. Yo te amo Jesús. Porque en tu infinito amor. Tu vida. ¿Qué cosa? Entregaste. Yo te amo Jesús. Dijo el hermano. Porque tú me amaste. ¿A qué? Y si antes no te amaba. ¿Y cómo demostró su amor Cristo por nosotros? ¿Cómo demostró Cristo su amor hacia nuestras almas? ¿Entregando su vida? ¿Cómo le podemos corresponder a ese amor? ¿A no lo estás pensando hermano? No estás joven. Yo pienso. Yo razono. Y dije. ¿A quién invito para que estén? ¿De qué edad invitaré a los hermanos? A los 14 años. De los 14 años para adelante. Porque a los 14 años tenemos una comprensión. Porque no hay modo de que digas hermano. Yo no estoy entendiendo. Yo no comprendo. Pero para mí esto es, 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 es oscuro. No, no. Te estoy diciendo porque tienes conciencia. Tienes juicio. Tienes pensamiento. Tienes análisis. ¿Sabe lo que es bueno y lo que es qué cosa? No puedes. No metes tu mano al fuego. Porque sabes que te quema. ¿Qué te pasa? Te quema. ¿Verdad que no te arrojas al agua si no sabes nadar? Porque sabes que qué cosa. ¿Verdad que no buscamos la muerte arrojándonos a un precipicio? No, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos y estamos conscientes de que hermanos comprendemos las cosas del mundo. Porque su hermano está consciente que desde qué edad hay comprensión en nosotros. Estoy diciendo a los 14 años por la experiencia, pero desde antes. No pueden decir, hermano, es que yo no compré. No, es que no quieres prestar atención. Es que no quieres almacenar en tu alma lo que ya ha sido y enseñado por los santos de nuestro Dios. Así lo hacemos. Esto es natural en el pueblo de nuestro Dios. Pero estoy diciendo, me dijo el siervo de Dios, el hermano Aarón. Oye, hijo, y tú ya recibiste el Espíritu Santo. Yo pensé que me iba a alabar. Y dije, ay, sí, sí, papá, ya lo recibí. ¿Y por qué no te has bautizado? La palabra fue dura. Luego, luego me quedé pensando. Pues hay un pedir, pues muy grande quizá en mí, ya por la respuesta que él me dio. ¿Y por qué no te has bautizado? Hay un pedir muy grande. Pues papá, yo sé que tú ya nunca vas a hacer bautismos. Pero está el hermano fulano. Está el hermano sultano. Y estoy esperando que ese hermano o el otro hermano hagan los bautismos. Y entonces me voy a bautizar. Y su respuesta para mí no fue, ah, qué bueno. Entonces cuando bautiza el hermano, pues como yo tengo la autoridad para el próximo domingo o para el próximo mes, voy a decirle a aquel hermano que tú quieres o a aquel otro hermano que tú deseas. Volteó, hermanos, con una seriedad y con un celo espiritual tan grande que dijo, así que tú, ¿confías en el hombre? No, yo no confío en el hombre porque está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿tú no conoces lo que yo soy? Claro que sí, papá. Tú eres el apóstol, tú eres el siervo de Dios. Entonces, ¿por qué cuando yo le digo a aquel servidor mío que vaya, crees que va sin autoridad? Me agaché. ¿Qué estás pensando? Que es cierto, papá. Yo quería llorar, pero me aguantaba. Que es cierto, papá. El domingo siguiente, yo no supe, ni pregunté, ni nada. Va a haber bautismos y bajo corriendo. ¿Quién era? No me interesaba. Yo sabía que lo había puesto el hermano Aarón y que la autoridad de Dios estaba en él. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía su hermano? ¿Qué edad tenía, hermanos? ¿Ya se les olvidó? ¿13 años comprendió perfectamente lo que dijo el varón de Dios? ¿Comprendió el ministerio espiritual? ¿Comprendió en dónde debería de estar mi confianza? Bueno, ni modo que ustedes no puedan comprender. ¿Verdad que sí lo pueden hacer? ¿Verdad que sí lo hacen? Entonces, sólo que nuestro, nuestra mente divague y cerremos nuestro oído. Y nos hagamos como el áspid. Dicen que el áspid, hermano, para no oír la flauta o la voz del encantador. Hermanos, pone, hermanos, una parte de su oído en tierra. Y con el otro, con su cola se tapa la otra. Para que no llegue un sonidito siquiera. Y no poder ser encantado. Si así lo hacemos, bueno. Bueno, entonces diré, ¿cuántos áspides habrá? Pero si están como su hermano, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que es cierto, que he fallado, que he faltado, que he puesto mi confianza en el hombre, que no he puesto mi confianza en la autoridad. Ya no le dije más, ni él me dijo más. Seguimos el camino, fuimos al centro y regresamos. Pero te dije lo que hice y hoy me siento muy feliz. ¿Quién lo bautizó? ¿Sabes quién me bautizó? El hermano Aarón. ¿Sabes quién me bautizó? El apóstol de Jesucristo. Ay, hermano, no sabíamos. Así que él ese domingo bajó a las… No, él no bajó. Pero yo digo, cuando me pregunten, ¿quién lo bautizó? Me bautizó el hermano Aarón. ¿Y quién era él? El apóstol de Jesucristo. Hermano, ¿y qué sintió cuando, cuando lo vio que se metió a las aguas? Sentía tan hermoso. Sentía la gloria de Dios. Y cuando me puso mis manos frente a mi pecho, invocó el nombre del Señor. Y dijo mi nombre y me sumergió, glorifiqué a Dios. Porque me había bautizado, ¿quién? El apóstol de Dios. Oiga, hermano, ¿y quién es ese apóstol que no lo conocemos? No, yo no me estoy refiriendo al hermano que recibió la autoridad. Me estoy refiriendo al que le dio la autoridad. Al que le dio la facultad. Dijo el Señor cuando, hermanos, se manifestó y su trueno se oyó, hermanos, en las alturas. Este es mi Hijo. En el cual tengo, ¿qué cosa? Toda mi complacencia. ¿Y en quién nos escogió? ¿En quién nos escogió? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación de qué. Para que fuésemos santos. ¿Somos santos? ¿Como Cristo? Como Cristo somos santos. Porque los que han sido bautizados en Cristo. ¿De Cristo qué cosa? Y sin mancha. ¿Y sin qué? Estamos sin mancha. Sí, porque ya no vivimos nosotros. Ahora, ¿quién vive en nosotros? ¿Y si vive Cristo en nosotros? Somos sin mancha. ¿Somos qué? Y somos la alegría. Somos el júbilo. Somos el contentamiento. ¿En quién? ¿En Cristo? ¿De quién somos el contentamiento? ¿De una mujer? ¿La mujer de un hombre? De Dios. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos analizando, jóvenes? Para eso los llamé. ¿Por qué hemos de estar tristes? ¿Cómo podré estar tristes? ¿Cómo entre sombras? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor. Si Cristo, ¿qué cosa? Si Él es va con nosotros. Él no es nuestro amigo. Está y vive en quién. Está en nosotros. Pero esta bendición. Conlleva también un sufrimiento. Y también dice en segunda de Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecerán persecución. Se nos presentó en Cristo. Llegó, hermanos, esa, esa, ese dolor. Llegó esa, ese enfrentamiento ante la autoridad civil, hermanos. Que estaba allí o militar. Que estaba delante de Él. Y le dice luego, tú eres rey. Tú lo has dicho. Solo que mi reino. No es que cosa. No es de este mundo. Porque tú no ves las fuerzas físicas que tengo yo a mi lado. Él de dónde era. Yo voy a ti, Padre. ¿A quién iba? ¿Y dónde está el Padre? ¿Está en los cielos de los cielos? Pues allá es a donde iba. Yo voy a ti, oh Padre. Mi reino, dijo el Señor. No es de este mundo. El Evangelio de Cristo fue predicado al principio. ¿Por quién? No por hombres. ¿Qué cosa? Tal vez se nos ha olvidado. O tal vez vuestros encargados no lo han enseñado a vosotros. No por hombres ricos. ¿Ni qué cosa? Ni por hombres qué. Suavios. ¿O qué cosa? Me lo están diciendo los grandes. A veces los jóvenes no lo quieren decir. Sino por quién. Por doce hombres humildes. Su trabajo era la pesca. Su trabajo, ¿qué cosa era? Levantarse en la mañana, tirar la red y sacar peces para venderlos. Por doce, por doce, ¿qué? ¿Ricos? Y eso estamos otra vez volviendo a poner. Estamos en Cristo, ¿verdad? Dice uno de los cantos que ustedes se entonan mencionando a Efesios 4, 5. Un señor. Y yo voy a añadir como añaden en el canto la elección. ¿Un qué? ¿Un señor? La elección. Una fe. ¿Y un qué cosa? Y a un bautismo. Aunque hay hermanos una preocupación en mi administración acerca de vosotros. Y son las palabras que os estoy exhortando desde hace un instante en que Cristo o con las cuales Cristo aludía a su iglesia. Aludía al reino de los cielos. Y a ese hermanos haré alusión a lo que dice el Espíritu de Dios acerca de aquella parábola del sembrador. Porque así decía el reino de los cielos siempre que hablaba una parábola es semejante. ¿Te acuerdas? Lo tienes en tu mente. Y en eso yo quiero que entremos en ese análisis espiritual. La parábola del sembrador está en el libro de Mateo 13, ¿verdad? Pero voy a tomar el versículo 18 en donde está dando la interpretación en adelante. Para que cada quien analicemos cuál es nuestra situación espiritual. Así como el Señor les dijo a sus discípulos, así lo repito para la gloria del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Hermanos, analicémoslo bien. Cuando alguno oye la palabra del reino. Y no, ¿qué cosa? A ellos fue escrito. ¿Para qué viendo? Y oyendo. ¿Habrá alguno de nosotros aquí? ¿Estará alguna de ustedes en este lugar, hermanas? Yo le pido al Señor que no lo haya. Yo le ruego al Señor que no. Que el Señor abra vuestros ojos. Que el Señor este abra vuestros oídos. Que el Señor os dé entendimiento. Que el Señor abra vuestro corazón. Y permita que la palabra llegue a vuestros corazones. Cuando alguno oye la palabra. Del reino. Y no la entiende. Viene el malo. ¿Qué cosa pasa? Viene el malo. Y arrebata. Lo que fue sembrado. En su corazón. Este dice es el que fue sembrado en el camino. Y llegaron los pájaros. Y llegaron las aves. Y se llevaron ese grano. Y no pudo, ¿qué cosa? Entrar. El Espíritu de Dios es amplio. En cada una de sus enseñanzas. Y quiere que nosotros comprendamos su verdad. Y la entendamos perfectamente. No el que oye la ley de Dios. Es salvo para con Dios. Sino ¿quién? Sino el que la practica. El que la hace. Entonces, ¿a qué venimos nosotros? ¿O por qué nos reunimos? ¿O por qué aceptamos la invitación? Porque deseamos ser instruidos. En la fe de nuestro Dios. Porque deseamos recordar. La ley de nuestro Dios. Porque deseamos traer a nuestra memoria. ¿Cómo anduvo el Señor? Y nosotros queremos. Seguir las pisadas del Maestro. Queremos andar por donde Él. ¿Qué cosa? Por donde Él andó. Fue sembrado. En el camino. ¿Seremos camino nosotros? Tú lo debes de analizar. Y el que fue sembrado. Dice el Espíritu de Dios. En el pedregal. O en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento. La recibe con mucho gozo. Pero como hay piedras. Las piedras no permiten. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que enraice. Y al no entrar a raíz. Hasta la tierra profunda. No tiene de dónde. ¿Qué cosa? No tiene de dónde sustentarse. Porque lo poquita humedad. Hermanos. Que puede encontrar. La encuentra en la tierra. Pero si está entre pedregales. No puede hermanos. Nacer. Es de corta duración. Nomás brota. Y en cuanto brota. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra. Y al momento. La recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. Pues al venir. La aflicción. O la persecución. Por causa. De la palabra. ¿De qué le sirve a él? De tropiezo. De obstáculo. De freno. De caída. Dice mi hermano. El otro dice. Fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Ahogan. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? ¿Qué es lo que lo hace la infructuosa? ¿El qué cosa? El engaño de las riquezas. El afán de este siglo. Ahogan. ¿Qué cosa? La semilla. La palabra que fue sembrado en ellos. ¿Y se hace qué cosa? Porque no la dejan salir. Porque no la dejan crecer. Y luego dice. Hay otro. Pero este. Es de bendición. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce. A ciento. A sesenta. Y a treinta. Por uno. Para eso está tu hermano. Para eso quiere ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha hecho el mundo? Con lo que está pasando. Con los. 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 Sonidos que se oyen. En los cuales parece. Que nos quieren entristecer. Y quieren entorpecer nuestro camino. ¿Cómo nos van a entristecer? ¿Cómo nos van a hacer sentir tristeza o dolor? Si nosotros no nos importa este mundo. No somos del mundo. Como tampoco Cristo fue. ¿Qué cosa? Del mundo. Dice otra vez el canto. Nuestro hermano. ¿Cómo podré ser triste? No podemos estar triste. ¿Quién es nuestro consuelo? Una casa muy bonita. ¿Quieres que diga algo? Que tal vez retumbe. Hermanos en los oídos. Y nos haga hermanos a nosotros. Este. Pues sentir mal. Y dolerlos. Casi no me atrevo a decirlo. Pero es la verdad. Y es para la gloria de Dios. Si nosotros tuviéramos nuestra confianza. En esta casa. O en las casas. Que se están haciendo en todo el mundo. Hermosas y grandiosas. Donde su capacidad. Casi siempre sobrepasa. Los tres mil, cuatro mil hermanos. Y en ella tuviéramos nuestra. En ella tuviéramos nuestra confianza. Diría yo. Malditas casas. Hermano. Esto. Sí. ¿Por qué? Porque en esto estamos poniendo. ¿Qué cosa? Nuestra confianza. En esto estamos poniendo. Nuestra gloria. Y esto es perecedero. Mi confianza está en Dios. Y mi gloria se cimenta. En Cristo Jesús. Solo el. Que cayó en el camino. El que cayó en. En pedregal. Es el que cayó entre espinas. El que no comprende. Es el que tropieza y cae. Pero yo no. Yo estoy firme. Porque he creído en Cristo Jesús. Porque Él es mi esperanza. Es que yo soy de Cristo. Y Él. También es mío. ¿Verdad? Ahora sí hermanos. Esta es la intención. Este es el propósito. Háblate. Hermano joven. A ti mismo. Yo los veo. Y yo quiero alegrarme. Pero aún si yo confiase. En las cosas materiales. Y dijere hermanos. Que mi confianza. Está en la juventud. En la juventud de ustedes. Estaría. Estaría cayendo en maldición. Y estaría trayendo maldición a vosotros. Mi esperanza no está en vuestra. En la juventud. Sino en la fuerza. Que hay en vosotros. Para hacer. La voluntad de Dios. Para llevar. El evangelio de Cristo. A los que no han conocido. Para convertirse. En el nombre. Que orgullosamente llevamos. Nosotros somos. La luz del mundo. Así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres. Para que vean vuestras obras. Y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los cielos. Luego hermanos. ¿Para qué los convidó? Para ser los responsables. Para que se enseñen. A analizarse a ustedes. Para que enseñen. A ver. Qué es lo que ustedes están haciendo. Por la iglesia del Señor. Qué es lo que ustedes están. Hermanos. Este preparando. Para hacer. Vir. A los santos. Para ayudar. Al pueblo de Dios. A veces. Hasta en las cosas materiales. Cuando su hermano va. A visitar. A que se reúne. Un grupo de profesionistas. Y su profesión. La están llevando. Hacia lo material. Porque van con hombres materiales. Tienen hermanos. Allí. Unas palabras. Que dicen. Mi profesión. Al servicio. De mi comunidad. Y digo. Aunque sea materialmente. Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendieron. Lo que ellos hermanos. Alcanzaron por su estudio. ¿Para qué lo están dedicando? Al servicio de qué. Ante el mundo. Dice. Al servicio. De mi comunidad. Mi profesión. Al servicio de qué cosa. Pero ya entre nosotros. Ya dentro de esta casa hermosa. Que nos sirve para alabar a Dios. ¿Qué decimos? Mis conocimientos. Todo lo que yo soy. ¿Para quién es? Para el servicio. Del pueblo de Dios. Quiero hacerte. Reaccionar. Quiero responsabilizarte. Quiero enseñarte. A que te analices. A que te veas. A que te pruebes a ti mismo. Probaos dijo el Espíritu de Dios. Probaos a qué. ¿Quién lo dice? Su hermano que está. No. Su hermano está repitiendo las palabras. Probaos a vosotros. ¿Qué cosa? Si estáis en qué. Entonces había unos que no estaban en fe. Habría muchos que no estaban en fe. Eso es lo que viene a tu hermano. Hablarte. A decirte. Te estás analizando. En lo que estamos viendo nosotros. Hace un instante. ¿En qué lugar te ubicarías? No me lo digas. A ver hermano. Párese. Dígame. A ver hermano. Párese. Dígame. ¿En qué lugar se ubica usted? ¿Entre las piedras? ¿En el camino? No, no. Yo no vengo a avergonzarte. Yo vengo a decirte. Cuando te vayas a tu hogar. Cuando te acuestes en la noche. Cuando hermanos apagues las luces. Y estés tú solo con tu alma. Estés con tu espíritu. Y tu mente pueda decirte la verdad. A mí me puedes engañar. A la hermana. O a tu madre. O a tu padre. O a tu hijo quizá. O al compañero. Lo puedes engañar. Pero a ti mismo. A ti misma hermana. A mí mismo. No me puedo. ¿Qué cosa? Porque yo sé bien mis pensamientos. Yo sé mis acciones. Yo sé quién soy. Y eso me está dando testimonio. Así que ese es el propósito. Analízate hermana. Analízate hermano. Examínate a ti mismo. ¿En dónde estamos? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios? En nosotros. Lo oímos. Y como decimos vulgarmente. Por un lado nos entra. Y por el otro. ¿Qué cosa? Me entró por este oído. Y me salió. ¿Por qué cosa? Eso ya estaba dicho. Lo dijo el mismo Cristo. Él fue el que dijo. Cayó en el que dónde. En el camino. Y ni siquiera penetró. Ahí sobre el camino. Llegaron las aves. ¿Y qué cosa hicieron? No me vas a engañar. Porque yo ya lo sé. Además. Yo no voy a recibir. Lo que tú vayas a recibir. Si yo te estoy hablando. Es porque te estoy ofreciendo. Una promesa. Grandiosa. Una promesa espiritual. Quiero hacer lo que hizo. El Señor conmigo. Me trasladó del reino. Al reino de las tinieblas. Al reino de su hijo amado. Al reino de la luz. Hermano. ¿No quieres tú también. Tener esa satisfacción. Vámonos analizando. Vámonos viendo nosotros. En qué sitio nos pondremos. Ha pasado el tiempo. Les hablaba de mi edad. Yo era 13 años. Todavía no cumplía los 14. Y yo les hablo de esa edad. ¿Verdad? Y pasando el tiempo. Les voy a decir a ustedes. No al hermano Aarón. Porque el hermano Aarón. Me avergonzó. Y me dijo. Que era tiempo. Y que no estaba yo. Siendo bautizado por ningún hombre. Sino que estaba siendo bautizado. Por la autoridad de Dios. Porque Dios les dijo. A sus apóstoles. Lo que atares en la tierra. Y lo que desatares en la tierra. A quienes retuvierais los pecados. Y aquí se nos remitierais. Les serán que cosa. Remitidos. Y yo les voy a decir. Era de 13 años. De 14 años. Y delante del varón de Dios. Yo entendí. Lo que me quería decir. Más bien. Lo que me dijo. Yo entendí. Lo que me dijo. Y le dije al Señor. Señor. Yo quiero obedecerte. Ha pasado el tiempo. Y examinándome. Veo que caí. En la tierra. Y que he dado fruto. Yo quisiera que mi fruto fuera a 100. Pero no llega a 30. Pero ya he dado fruto. He llegado a grande. Y me siento feliz. Señor. ¿Por qué no? Me das un poquito más de tiempo. Para poder llegar al nivel de 30. Pero ya he llegado a un nivel. Y ya estoy viendo el fruto espiritual. ¿Y tú hermano? ¿Y tú joven? ¿A quién he invitado? ¿Y tú hermana señorita? De edad de 14 años. En adelante. Que he invitado. Para que esté conmigo. Platicando. Este. Analizando. Recordando. Dice mi hermano. Añadiendo las palabras. Reflexionando. Sobre qué ha sido de nuestra vida. Qué es de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? En beneficio de Dios. En beneficio de Cristo. En beneficio de la iglesia. Hay veces que debemos de sentir nosotros. Esa responsabilidad. Y has hecho. Dice mi hermano. Recordando un himno. ¿Por qué no recordarlo? Si no. 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 No es estudio. Es un análisis. Una comprensión. Hermano. Es que el mundo. O eres del mundo. O eres de Cristo. O eres de qué cosa. O eres de quién. Ninguno puede servir. A dos señores. O queda bien con uno. Y queda mal con el otro. O queda bien con el otro. Y queda mal con el uno. No podemos servir a Dios. Y servir al mundo. No hermano. Yo puedo ser de dos. O eres frío. O eres qué cosa. O eres caliente. Pero no podemos ser tibios. Por cuanto eres tibio. El Señor nos va a desechar. Como algo abominable. Como algo despreciable. Como algo que produce asco. Hagámonos a un lado o a otro. Yo te invito a que seamos de Cristo. Qué bonito es cuando a veces ve uno la historia. De las cosas que suceden y van pasando. Yo estaba en la mesa hermanos. De mi hogar. Rodeado de mi familia. Iba a comer. Y estando hermanos. Rodeado de mi familia. En la mesa. Dos jóvenes hermanos. Estaban sirviéndonos. Atendiéndonos a todos. Y yo vi a mis nietos. A ellos. Y también vi a mis bisnietos. Hermanos. Pues como un ejemplo para ellos. ¿Verdad? Les hice una pregunta. A las jóvenes. Y le dije a una de ellas. Oye. Y tú. ¿De qué generación eres? Estaba jovencita. Pero luego, luego lo comprendió. Luego, luego lo analizó. Hermano. Soy de la quinta generación. Habla de la iglesia. ¿Verdad? Sí. Soy de la quinta generación. Y le dije a ella. Dios te bendiga. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus abuelos. Dios bendiga a tus bisabuelos. Porque se ha visto el fruto de ellos. Aquí estás tú. Y tú. Hermano. Yo soy de la cuarta apenas. No le hace. Sean benditos tus padres. Porque te han engendrado una fe para vida eterna. Y tú hermano. Y tú hermana. ¿De qué generación eres? ¿Has sido de una generación? De una descendencia de santos. Yo te digo. Que seas bendito. Y que seas bendita. Pero si sigues. Ese camino. Que te han mostrado. Si es que permaneces en la fe. Si es que te analizas. Y no estás solamente. Porque estás bajo la tutela de ellos. No te corrieron. No te dijeron 14 años. Ya vete. Te dejaron. Pues yo porque no me corran. Yo aquí me voy a quedar. Y pues voy a ir al servicio. Porque si no se van a enojar. Y no, no, no. Esto no es hermanos. Para complacer a nuestra carne. Ni para buscar beneficios. Terrenos o materiales. Esto es para salvación de nuestra alma. Venimos. Porque lo que dijimos. Lo dijimos de nuestro corazón. Padre. Me gusta tu camino. Y yo lo he de seguir. Con la ayuda de Cristo el Señor. Madre. Me gusta tu camino. Y yo voy a ir. Por ese camino. A abrazarme con Cristo el Señor. Qué bueno es. Qué bonito es. Qué alegría. Decía yo hace un instante. Qué gran satisfacción. Hermanos. Me ocasionó. Ver eso. Aquí hay hermanos. Plantas. Que han brotado. De las semillas. Que cayeron. De los árboles. Antiguos. Yo tengo un voto. Que hicisteis. Al bajar. A las aguas. Mano. Yo no sabía lo que hacían. Tenías 14 años. Este bautismo. Que se hace. En la iglesia del Señor. No se hace. Con los. Infantes. Mucho menos. Con los que. No pueden. Ni siquiera. Hermanos. Hablar. Este se hace. Ya con la gente. Que ya. Ya tiene. Uso de razón. Y en ese uso. De razón. Se te dijo. Está dispuesto. Está dispuesta. ¿Te acuerdas de ese voto? Lo hicimos. Examinémonos. En ese espejo espiritual. Que el apóstol. Nos pone. Para ver. Qué es lo que nos podrá. Apartar. De ese voto. De ese compromiso. De esa promesa. Que hicimos. Ante nuestro Dios. Ante un hombre. Que tenía. O que tiene. Si todavía vive. La autoridad. De quien. De Dios. Ante un grupo. De hermanos. Que se quedaron. A ser testigos. Ante los compañeros. Y compañeras. Que estaban. A nuestro lado. Y qué dijimos. Está dispuesto. A dejar el mundo. Y a morir. Para él. Por seguir a Cristo. Y qué dijimos. Los engañamos. Los engañamos. Ni se dieron cuenta. Ni supieron. No saben que yo estaba diciendo lo de mentira. Los engañé. A ellos. A ellas. A quién me engañé. Y soy tomado como qué. Como mentiroso. Que soy. Un mentiroso. Si estuviera en los Estados Unidos. Ante una corte. Y me hicieran pasar. Y me dirían que voy a decir la verdad. Lo primero que diría. Soy un mentiroso. O me analicé. O me vi. O. O contemplé lo que era mi vida. A sola. Sin que nadie me perturbara. No le dije a ella. No le dije a él. No le dije al otro. Me lo dije a mí mismo. No soy cristiano. Estoy faltando a qué cosa. A mi palabra. Estoy faltando a mi palabra. Lo voy a hacer. Señor. Yo sé que tú eres misericordioso. Yo sé que tú tienes. Misericordia y bondad para mí. Soy el hombre que desgarró sus vestidos. Soy el hombre que no cumplió su voto. Pero aquí estoy Señor otra vez. Ayúdame Señor. Creí en mí. Y yo no puedo hacerlo. Pero si me ayuda Señor. A mi carne a vencer. Si me ayuda Señor. Con tu grande poder. Perseveraré en tu amor. Y nada. Me apartará de tu amor sagrado. Así es. Así es. Dice el hermano. Y vamos creyendo. Y vámoslo viendo. Hacia hermanos. El principio. En la primera oración. La primera oración fue la de Cristo. Señor. Cuando yo estaba en el mundo. Yo cuidaba de ellos. Ahora voy a ti Padre. Y los pongo en tus manos. No pidiéndote. Que los saques del mundo. Sino que los guardes. De qué cosa. Que los guardes del mal. Sino que lo que. Que los guardes del mal. Él es misericordioso. Él nos perdona. Les dije en el 6 de abril. Perdonó a la mujer adúltera. Y nos puede perdonar a nosotros. Si venimos con él. Pero si no. No lo. No lo podemos hacer. Hermanos. Este era mi deseo. De estar con ustedes. Yo quería platicarles. Quería responsabilizarlos. Yo no sé. Yo no digo que estoy enfermo. Yo no digo que. Que me voy a morir mañana. Pero si sé. Que el tiempo. Va dominándonos. Paulatinamente. No soy. El de 14 años. O 13 años. A quien amonestó. El siervo de Dios. Soy un hombre. De 72 años. Si Dios me permite. Más años de vida. Ojalá pueda llegar. A los 75. No. Yo no lo sé. Eso está en las manos. De quién. Eso está. Yo le digo al Señor. Si soy útil. Señor dame. Alárgame más años. Dame tres años más de vida. Dame cuatro años más de vida. Dame cinco años más de vida. Yo no sé. Hermano. Dice. Usted pídale al Señor. No que le permita ver a sus. A sus. A sus bisnietos. Que le permita ver a sus. A sus bisnietos. Ay. Pues yo si lo quisiera Señor. Ojalá y lo pusiera a hacer. Pero no. No es mi voluntad. Es Dios el que. El que hace todas las cosas. Yo estoy contento con Él. Me ha dado larga vida. He llegado a los 72 años. Y estoy feliz en eso. Y tengo ese voto en mi mente. Y espero seguirlo en el nombre del Señor. Y si en algo puedo. Aunque sea hermanos. Con mi lengua tartamudeando. Te diré hermanos. Sigue. Al Señor. No te apartes. De Cristo. Pero mientras tenga fuerza. Te diré. Vamos en pos del maestro. Digamos como dice. Uno de los cantos. Quiero seguir. Las pisadas del maestro. Hay ese canto tan hermoso. Y por qué no lo entonamos. Dijo el hermano. Feliz momento. El que escogí. Servirte. Mi Señor y Dios. ¿Quieres que lo entonemos? ¿Quieres que lo cantemos? Pues vámoslo haciendo entonces. Es el cuatrocientos. El ciento noventa y seis. De nuestros himnarios. Con eso. Vamos a hacer de nuevo. Ese propósito. En el Señor hermanos. Para animarnos. Los unos a los otros. Feliz. No nos hemos arrepentido. Hermano joven. Si tú no has entrado. Si tú no has dejado. Y abierto en tu corazón. Para que esa semilla. Que cayó en el camino. Yo te exhorto. Está en tus manos. Está en ese pensamiento. Hermano. Pues. Yo no hallo. Cómo hacerle. Pídele al Señor. Dice que estando el apóstol Pablo. Hermanos. Hablando la palabra. Había una mujer. Que estaba hermanos. Lavando su. Sus. Telas. Porque era una mujer. Que hermanos. Pintaba sus. Telas hermanos. Y le. Y estando. Eso. Se llamaba Lidia. Y dice que ella. Estaba oyendo al apóstol. Que estaba predicando. Y el Señor. Qué cosa hizo. Y el Señor. Abrió su corazón. El que abrió el corazón de Lidia. Podrá abrir el corazón vuestro. Le podemos decir al Señor. Que abra nuestra corazón. Si. Le diremos. Oh Señor. Oh abre tú. Mi corazón. Le diremos al Señor eso. Digámoselo con este himno. En el nombre del Señor. Señor. Servirte mí. Señor y Dios. Señor y Dios. Preciso es que. Mi gozo en ti. Lo muestre hoy. Con obra y voz. Soy feliz. Soy feliz. Y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue, pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel, soy feliz, soy feliz. Y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue, reposadé. Y el corazón a tus contiendas pon ya fin. A llevas noble posesión y parte en su peor festín. Soy feliz, soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue, solen de vos, tu ofrenda flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi vida, hoy sé mi vida, con lo de honor, después testigo de mi fe. Soy feliz, soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue, Dios le pague hermano Samuel Ceja. Dios bendiga al hermano Sergio, Dios bendiga al hermano Leandro, a los hermanos antiguos que todavía perseveran en la iglesia del Señor. A los que hicieron y están conscientes de que al pararse para recibir el bautismo hicieron una promesa. Van a decir conmigo las palabras, las quieren decir, solemne voto, ofrenda flor, que al cielo santo consagré. Hoy sé mi vínculo de honor, después testigo de mi fe. Dios los bendiga. Dios los guarda, hermanos. Tienen un testigo. Hoy ese testigo es de su fe. Permanezcanla, les queda poco como a mí, pero esos instantes sean para Dios. Que el Señor les guarda, hermanos, que el Señor les guarde en su santo y en su bendito amor. ¿Nos despedimos en una oración? Hagámoslo para la gloria del Señor. Vamos delante del Señor. Señor, Tú sabes cuál es el propósito. El propósito es tener una iglesia firme y fuerte. Yo quiero que ellos sean alimentados, Señor, con tu palabra. Yo quiero que penetres a su corazón y les hagas sentir que eres bueno. Señor, yo quiero que vivas en ellos, como has vivido en mí y en los santos que han recogido para contigo. Guárdalos en tu gracia santa. Dios los guarda, hermanos, que el Señor les guarde a ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Así es. Ahora ahí lo sintamos. Lo digamos con nuestros labios y lo cumplamos. Así sea, amén. Así sea. Con esa alegría me despido de ustedes. Dios los guarde. Así sea. La santifica, su presencia, bendecida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Santo varón, creo en ti. Creo que Dios te levantó y de su gloria te llenó. Por tu elección, vivo feliz. Yo no me quiero separar nunca de ti. Dios los guarde. Yo no me quiero separar nunca de ti. Gracias.